Pum, 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 pum... Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando Alla vale, alla vale, alla vale del corazón Alla vale, alla vale, alla vale del corazón Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Tu te vas y que yo también Ay que tu te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Cristo me dijo que vendría otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Hay que tú te vas y que yo también Hay que tú te vas y que yo también Hay que tú te vas y que yo también para la Nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui cordial.